Hola a todos los que se conectaron. Vamos a empezar como casi puntual, ¿no? Así que agradecemos a la gente que se está sumando a la videollamada. Yo soy Mari Carmen Sequera. ¿Falo? Yo soy Paloma Lara Castro. Soy analista de políticas públicas de TEDIC. Bueno, Mari Carmen es directora ejecutiva. Y vamos a estar hablándoles hoy sobre datos personales en el contexto del COVID-19. Bueno, sí. Así que vamos a empezar. Y lo que vamos a analizar realmente tiene que ver con la industria de la vigilancia, específicamente el desarrollo de estos tipos de tecnologías de tracking. Y no vamos a hablar justamente, no vamos a trabajar como segunda instancia lo que tenga que ver con aplicaciones de comunicación institucional, ¿verdad? No vamos a hablar tampoco de las que hacen asistencia económica. Así que la idea es cómo trabajar específicamente a estas herramientas que son bastante complejas y que recolectan y realizan análisis y tratamiento de datos muy, muy sensibles. Así que, bien, quizás podríamos hacer como una pequeña introducción, ¿verdad? Que tenga que ver específicamente con el contexto. Que estamos a nivel global y a nivel nacional también. Quizás porque también tenemos que, nos gustaría explicar un poco nuestra forma, porque como yo soy abogada, Paloma también, y estamos muy interesadas en temas de políticas públicas, creemos de que este tipo de discusiones tienen que tener una mirada muy integral. O sea, no solamente de derecho, o no solamente de tecno-solucionista o tecno-centrista, sino que también entender de que la solución de la salud pública tiene que ver con un problema más sistémico, que es solamente un problema de una emergencia muy específica. Sí, también como estos contextos también de repente nos ayudan a pensar un poco en qué herramientas se suelen proponer para solucionar un tema, que en realidad, para empezar, no es solucionable por medios tecnológicos y por otro lado que de repente lo que pasa, lo que queremos advertir con estas cuestiones, es que si se aplican herramientas tecnológicas sin un marco de derechos humanos que lo acompañe, que lo limite, que le genere como una ruta a seguir, podemos encontrarnos ante posibles violaciones de derechos fundamentales de las personas. Claro, lo que sería interesante también, Palo, es conversar por qué nosotras, abogadas también de derechos humanos, siempre decimos que es muy importante hablar de derechos humanos en un estado de derechos. Y creo que sería un buen momento de introducir, porque vamos a hablar mucho de derechos humanos y hay veces que dice, bueno, pero no todos los derechos son absolutos y en este estado de emergencia podríamos como violentar esto. Y hay mucha gente que dice, bueno, entonces dale, perfecto. ¿Qué significa ceder esos derechos humanos justamente, inclusive en este estado bastante gris donde tiene mucha excepcionalidad el estado? Claro, María, exactamente. Esas son las cuestiones que nos planteamos de repente, que son eso que decís vos, de repente en un contexto más blanco o negro es más fácil de terminar. Mirá, acá, por ejemplo, si no estamos en este contexto, yo estoy caminando por la calle, un policía me para y me empieza a revisar el celular sin una orden judicial, está más que claro que eso es en contrario a los derechos fundamentales de las personas. Y cuando hablamos de derechos humanos tenemos que explicar también que esto es una cuestión de legislación internacional, pero también nacional. O sea, la legislación nacional, y perdón que esté hablando en términos un poco jurídicos y aburridos, pero de repente no podemos tanto evitar eso nosotras, tiene que condesir, o sea, la legislación nacional condice con ciertos parámetros de legislación internacional que se deben de cumplir. Entonces, en un contexto donde no estamos en una emergencia, es más fácil discernir esas cuestiones. Por ejemplo, el ejemplo que le decía de estar caminando en un momento X de la vida y que la policía me pare y me revise el celular sin orden judicial. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un contexto de emergencia nacional, de hecho con una ley de emergencia, que implica, como decía Mari, que ciertos derechos a lo mejor están excepcionados de ser cumplidos? Pero ¿esto qué implica? O sea, si bien el derecho internacional sí permite que ciertas situaciones puedan ser pasibles de excepción y entonces por ende se puedan o no cumplir ciertas cuestiones durante ese tiempo limitado, de igual manera hay un montón de cuestiones que analizar. No es que al momento de sacar una ley de emergencia estamos dando carta libre a que se violente en derechos humanos en pos a una supuesta mejoría generalizada, como sería en este caso la salud, sino que cada cuestión que hagamos dentro de un estado de excepción tiene que responder a un principio de derecho humano. Y generalmente hablamos de principios de proporcionalidad y razonabilidad y necesariedad. O sea, cada vez que aplicamos una política que podría restringir un derecho humano dentro de un contexto específico, tenemos que analizar si esa fue la única forma para poder llegar al objetivo que se propuso en un comienzo, y ese objetivo tiene que responder a una cuestión legítima también. Lo interesante de eso es que el famoso tripartita análisis de cada contexto justamente de posible violación o en realidad a excepción del Estado para ejercer por encima de los derechos humanos ciertas acciones, podríamos como analizar inclusive en cada caso de aplicación para ver con términos de proporcionalidad y legalidad, no solamente necesidad, y legitimidad también, por sobre todo, para poder ver si es que realmente esta es efectiva o no, porque eso es lo que hay que ver. Hay veces que desarrollamos aplicaciones donde podemos discutir y decir, bueno, estamos en una situación de emergencia, yo quiero saber que si el infectado se fue al súper o no, y vamos a poner un QR para que la persona que entre al supermercado sea realmente una persona, entre comillas, limpia. Entonces, esos ejemplos que nos están dando en todo el tiempo, nos escriben privados, nos llaman, nos piden explicaciones, que está súper bueno también la confianza que nos está dando la gente para poder darle una opinión técnica, ¿verdad?, y desde derechos humanos, y insistimos siempre eso, que este tipo de medidas, si o si incluyan a grupos de abogados especializados en estos temas, para poder justamente aplicar lo mejor. Entonces, dentro del contexto de lo que sí es importante entender, de que hoy no es que estamos ante una situación donde la primera vez el Estado o el sector privado va a estar almacenando esta información sensible, sino estamos hablando de una información que hace tiempo el Estado está almacenando a través de IPS, también es información que se cruza con otra información que, si bien no es sensible, un momento que se cruza, sí podríamos llamarlo de un carácter bastante especial, ¿verdad?, o de tratamiento especial, que serían, por ejemplo, la información bancaria, ¿verdad?, y vamos a contar ciertas aplicaciones que, a nivel global, están almacenando también esa información, ¿verdad?, para ver el comportamiento comercial y ver si estas personas se mueven o compran por Internet. Claro, en un contexto como el nuestro, donde justamente las personas que tienen identidad bancaria, ¿verdad?, o perfil bancario es bastante mínimo, creo que ni siquiera llegamos al 5%. Entonces, aplicar este tipo de soluciones en contextos fuera de realidades distintas a lo que está pasando en Corea del Sur, por ejemplo, hace muy complicada la efectividad, por un lado, y también el análisis de contexto. Entonces, partiendo un poco de ese contexto, también entender de que el momento, o sea, hay que entender también la diferencia que existe entre una política como de pandemia, ¿verdad?, y una política de epidemia, epidemiológica típica, ¿verdad?, de que si nos encontramos en una epidemia, una emergencia, no tan atípica como este momento, generalmente lo que se aplica es típicos controles de las que estamos siguiendo ahora, pero que son de aislamiento, ¿verdad?, también son acciones muy específicas como la vigilancia y el control, pero en la pandemia tenemos la oportunidad también de pensar otros tipos de herramientas porque son, porque pueden afectar de manera sistémica a todo el futuro, tanto tecnológico, o sea, utilizando la tecnología a niveles de mercado, frontera y geopolítica, porque estamos hablando de acciones, no solamente locales de tecnología, sino también estamos haciendo tecnologías regionales, inclusive tendencias globales de vigilancia, ¿verdad?, en este caso de traqueos de contacto de empresas hegemónicas, de Google, Facebook, ¿verdad?, y también las famosas de consorcios de plataformas de contenido y de proveedoras de internet como el GSMA. También insistimos mucho también en lo que tiene que ver con textos, porque hay veces que decimos, bueno, vamos a hacer una aplicación de tracking, ¿verdad?, de contactos o geolocalización o respuestas de soluciones que pensamos que puede ser aplicada a nivel nacional, pero es muy complicado porque en nuestro país tenemos un contexto bastante precario justamente de conectividad. Primero, en primer lugar, tenemos como Zero Rating, son los famosos ataques de neutralidad o violaciones, según este principio, que está regulado obviamente por Conatel y tienen que ver con una facilidad que hacen las proveedoras de internet de entregar priorización de ciertos paquetes, de ciertas aplicaciones. Entonces, el famoso caso de WhatsApp gratis, ¿verdad? Entonces, uno hace una aplicación o una plataforma web para decir, voy a hacer un autorreporte para que la ciudadanía en general esté, y en realidad nos encontramos con ese problema que no vamos a alcanzar ni siquiera ese 50% que dice la Cepal que tiene conexión a banda ancha y de ese tipo de smartphone que estamos todos conectados, pero con una precarización de conexión de internet, que todos tenemos WhatsApp gratis, pero no tenemos posibilidad de que la gente esté viendo este live de Instagram porque necesita más paquetes de datos. Entonces, nos encontramos con ese problema también de que cuando aplicamos esto en contextos precarios de infraestructura, como países como el nuestro, hace poco efectivo y hay una vigilancia inclusive desproporcionada porque le estamos diciendo a los que estén en Central y Asunción, que probablemente tienen mayor conexión, estén dando información y el traqueo va a ser bastante riguroso, pero esto no se va a poder aplicar a nivel nacional. Entonces, también la efectividad de una plataforma, inclusive utilizando la vigilancia del Estado, es mucho más eficaz de todo. Camarijo, hacen una pregunta. Suponiendo que tuviéramos una ley especializada en lo penal, ¿cuál es su opinión sobre el traqueo de infectados que hayan infringido en la cuarentena disponible únicamente a la policía y al Ministerio Público? Yo creo que ahí, mira, lo que podemos hacer es empezar con las aplicaciones y podemos llegar, tenemos un capítulo, lo habíamos dividido con Paloma justamente, un capítulo exclusivamente de tracking, de geolocalización y la efectividad, lo cual hace de que por más que estemos en una posibilidad de aplicar este tipo de software de vigilancia, vamos a tener que siempre analizar el famoso principio tripartito que, Paloma, vos ya lo hiciste, que tiene que ver con los principios de proporcionalidad y necesidad. Porque esto de repente está bueno aclarar, que no es nuestro punto ese, sino decir que la tecnología puede súper, claro, ayudar y aportar a una situación de riesgo, como estamos ahora mismo, o de incertidumbre total, si la aplicamos bien, pero no cuando empezamos a aplicar sin principios rectores de derechos humanos que tengan como subfinalidad resguardar los derechos de la ciudadanía. Entonces ahí es cuando nos encontramos con distintas cuestiones acá, que también cuando hablamos de vigilancia, la tecnología no crea la vigilancia, no es que a través de la tecnología ahí surge la idea y la posibilidad de vigilar, no, sino que la vigilancia es una cuestión ya más de lógica estatal que existe, que lo podemos ver históricamente si remontamos la dictadura, pero no quiero ahondar tanto en eso porque si no vamos a estar acá tres horas, pero entender que la lógica estatal es la que crea la vigilancia de manera estatal, una vigilancia masiva. Cuando se utiliza la tecnología para esos medios es cuando estamos hablando de esta cuestión que es problemática. O sea, en definitiva, ¿cómo utilizamos la tecnología y cuáles son las posibilidades que tenemos con eso de o aportar a un desarrollo y a unas políticas públicas efectivas si tomamos en cuenta parámetros de derechos humanos o aplicar eso sin estos parámetros y entonces poder generar una violentación de los derechos fundamentales o un riesgo de violentar derechos fundamentales? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aplicaciones, para dar algunos ejemplos de aplicaciones que se están utilizando tanto en la región como en Paraguay, hay varias justamente que utilizan este tema de la geolocalización o la georreferenciación, pero sin ningún tipo de parámetro. Por ejemplo, cuando hablamos de Brasil o Ecuador o México, tienen aplicaciones que son bastante cuestionadas en ese sentido. Porque generalmente las aplicaciones que se están utilizando ahora tienen dos vertientes que pueden estar juntas o separadas. Esto es para hacer una introducción. Generalmente son para hacerte un autotest o brindan información sobre políticas de cuidado o a qué lugar podés acceder o con cuáles centros de salud te podés comunicar. Hay veces que eso está separado, hay veces que está junto. Y hay veces que proviene del ambiente privado y hay veces que proviene del ámbito estatal. También hay que, me gustaría por eso marcar que no es solamente que de repente las aplicaciones o estas plataformas surgen de lo estatal, también surgen de lo privado. Y por más de que vos permanezcas en el ámbito privado, también estás obligado a tomar en cuenta los estándares de derechos humanos. Eso como pie a lo que vamos a dar después. Claro, lo interesante también, Pablo, es que la vigilancia no es que nace ahora. Así como dijiste, esto se remonta de la época de la dictadura en Paraguay. Pero inclusive en tecnología estamos hablando de la denuncia de Snowden de hace más o menos 10 años atrás, donde ya explicó la industria de la vigilancia que se aprovechan de situaciones extremas. Por ejemplo, tiene que ver con la famosa caída de las Torres Gemelas, o inclusive en nuestros contextos actuales tienen que ver con situaciones de emergencia. Y se aprovecha estas situaciones de emergencia porque como estamos ante una situación de límites, necesitamos respuestas rápidas. Y es el único momento donde el Estado, como necesita ayuda, no está pudiendo poner su ojo en un análisis específico de las tecnologías. Entonces decimos, bueno, no analizamos los riesgos. Y es como si fuera la vacuna. Digo, el ejemplo de la vacuna, que si bien probablemente ya esté la vacuna actualmente, se necesita estudiar los efectos complementarios que puede dar, ¿verdad? O secundarios que pueden ser muy graves también para la salud. Entonces, obvio que se necesita una etapa, no de 10 años, se va a tener que acelerar ciertos procesos, pero sí se sigue haciendo una etapa de testeo, de análisis de riesgo en la vacuna. Lo mismo se tiene que hacer en implementación de este tipo de tecnología, cuando aplicamos inteligencia artificial, cuando aplicamos machine learning, cuando hacemos justamente análisis de big data, de informaciones sensibles. Y como no tenemos etapa o tiempo de verificar, hoy estas industrias están vendiendo estos espejitos, y las industrias obviamente están como donando, ¿verdad? También parte del software para poder aplicar y probar y testear a nivel global. Entonces, también tiene que ver con que hay grupos económicos de empresas locales o internacionales que tengan muy buenas intenciones y sí tengan ganas de hacer software con auditoría externa, con procesos lentos, y que obviamente sabemos que queremos acelerar porque queremos ayudar lo antes posible con relación a detener o mitigar justamente este sistema. O sea, este problema de coronavirus. Hay otras industrias que viven de esto. Por eso hablamos de la industria de vigilancia que se mezcla sin querer con las industrias locales que sin querer compramos ese tipo de tecnología sin hacer un análisis de riesgo. Y riesgo tiene que ver con esas discriminaciones que hablaba y con ese riesgo de que inclusive fuera, una vez que termine esta etapa de emergencia, o sea, de emergencia prolongada, se pueda aplicar en otro contexto. Y eso vamos a contarnos un poco de la situación de Corea más adelante. Así que seguimos con los análisis de aplicación, Pana. Exactamente, sí, tal cual. Y además decir también que, como dice María, estas aplicaciones también, capaz no, estas específicas que surgen para hacer bien frente al coronavirus, pero sí son cuestiones que ya se utilizan pre-coronavirus. Por ejemplo, la geolocalización, la georeferenciación, no es que surge con la aplicación para hacer frente al coronavirus, sino que es a lo que se introduce a este contexto con un discurso bastante problemático que hay que tener todo el tiempo en consideración, de que no es que tenemos que elegir entre salud o privacidad, no necesariamente. Hay contextos donde sí estamos en un momento difícil, de incertidumbre, pero no hay que poner eso como cuestiones opuestas. También podemos apostar a utilizar la tecnología de innovación para apostar a la salud, pero manteniendo limitaciones, índices de derechos humanos y de protección en la privacidad y otros derechos conexos como derechos de libertad de expresión, libertad de reunión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces considera, siguiendo con el tema de las aplicaciones, bueno, resultan problemáticas en un sentido cuando no se utiliza este tipo de estándar de derechos humanos y también cuando los estados, por ejemplo, lo que hacen es comunicar que se va a utilizar la plataforma o la aplicación, pero eso no significa que eso ya implica de por sí una transparencia. Una transparencia no es solamente comunicar que se va a utilizar la aplicación, sino comunicar cómo se va a utilizar la aplicación, cuáles van a ser las limitaciones que va a tener la aplicación o la plataforma y cuáles van a ser las garantías a implementar para asegurar que los derechos de los ciudadanos estén realmente protegidos en esta aplicación. Entonces, podemos señalar algunas que resultan problemáticas en la región, como serían Ecuador, Brasil y México, que están utilizando georreferenciación o geolocalización a través sea de satélites o del celular, que como digo, entonces vuelvo a esto, el celular ya contiene la opción de GPS, no es que la aplicación crea la posibilidad de georreferenciar o geolocalizar, sino que la finalidad está puesta en un discurso que entonces lo que hace es que la ciudadanía acceda a esto sin saber a lo que está accediendo, y eso es lo problemático. Y que también lo que decía María al comienzo, preguntarnos si cada aplicación que estamos utilizando realmente va a contribuir o no a solucionar el tema de la pandemia, que también hay que dejar de hablar en términos de solucionar, porque no hay una solución, sino justamente lo que nos permite ver esto es que tenemos un sistema de salud totalmente precario que necesita de miles de otras bases de consolidación estatal que van mucho más allá incluso del Ministerio Solamente de Salud, sino de cómo funciona el sistema en general. Volviendo a las aplicaciones, bueno entonces, esas son las cuestiones que consideramos problemáticas de las aplicaciones, y para hablar específicamente de lo que está pasando en Paraguay, y en las aplicaciones o plataformas que se están hablando en Paraguay, cuáles son las cuestiones que nosotras por lo menos estamos diciendo, che, tengamos un poco de cuidado con esto, o cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración si queremos crear una aplicación a futuro, incluso si tenemos las mejores intenciones. Bueno, por ejemplo, podemos señalar una plataforma que ahora está siendo utilizada con una finalidad de hacer llegar a familias vulnerables o en situación de vulnerabilidad ciertos kits de alimentos o otras cuestiones, que es en Paraná, ¿no? En la Gobernación, en la Municipalidad de Paraná. ¿Gobernación? ¿Paraná o Gobernación? Gobernación. Gobernación, ok. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ahí vemos entonces que podemos analizar que hay una buena intención atrás de eso, es decir, queremos hacer llegar a las familias vulnerables un kit de alimentación, listo. Pero, ¿cómo funciona esto? Es una plataforma donde entonces la gente que quiere acceder a eso tiene que completar un formulario, ¿no? Y ese formulario va registrando entonces una cantidad de datos y para especificar nomás por cualquier cosa, los datos son cualquier cuestión que pueda hacer una persona identificar o identificable. O sea, que te identifique directamente o que luego de un análisis pueda identificarte, ¿verdad? Esos datos pertenecen a la persona, eso también cabe destacar. Entonces, bueno, cuando se está poniendo esta información hay ciertos datos que son datos personales generales y otros datos que son sensibles. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que los datos sensibles requieren una mayor protección justamente por su carácter de sensibilidad. Entonces, por ejemplo, si las personas que están llenando este formulario son personas que pertenecen a una comunidad en estado de vulnerabilidad, por eso es que están queriendo acceder a esto. Entonces, se arma una base de datos que solamente almacenan datos de esa comunidad en estado de vulnerabilidad sin ningún tipo de garantías de cómo fue creada esta plataforma y de cómo van a ser manejados esos datos. Por ejemplo, ¿quién va a tener acceso a eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Eso va a ser eliminado después? ¿Está la garantía que solamente esos datos se utilicen para esta finalidad específica del kit? Entonces, acá encontramos dos problemas específicos que pudimos identificar directamente para hacerlo más conciso. Uno es que la conexión no es segura. ¿Qué significa esto? Que la transferencia de información que se da ahí a partir de esa plataforma no está cifrada. Entonces, eso permite o puede llegar a permitir una vulneración a ese sistema y que haya una serie de fallas con que se divulguen esos datos sensibles de estas personas en esta comunidad. Por otro lado, también podemos identificar que esta información no está almacenada en un servidor estatal, sino que está almacenada en un servidor de empresa privada. Eso es muy problemático porque tiene que ver con datos, vuelvo a decir, sensibles. Entonces, ¿dónde está la garantía de que lo que estamos almacenando en esto, si bien tiene una intención positiva, por ejemplo, ponele o podemos decir, esto no porque la intención sea positiva saca la obligación que se tiene de que si bien es un programa estatal, entonces el Estado debe de cumplir con estas indicaciones que estamos señalando. Acá Ray dice que también sería interesante que siempre lo software que desarrolle el Estado sea de software libre, porque es mucho más fácil de hacer, o sea, auditar justamente su software por el grupo técnico. Y quizás también esa pregunta es como, no sé si también se podría hacer al sector privado que desarrolle aplicaciones también para hacer los tracking o autorreportes, ¿no? Sí, totalmente, sí. Claro, y ahí también es tener en cuenta de que toda aplicación o toda plataforma, igual me voy a saltar un poco, pero ya que estamos en esta pregunta, toda aplicación o toda plataforma tiene que tener ciertas cuestiones que podemos tomar en cuenta para generar, para hacer la aplicación o la plataforma. Y acá pues no puedo mencionar dos, seguro Marima, puedo complementar más. Pero que sería, a mí me es muy fácil recordar, porque es privacidad por diseño o por defecto, que me parece que es importante siempre destacar. ¿Qué significa esto? A mí me sonaba súper confuso también cuando recién empecé a trabajar en TEDx, así que ahora les puedo explicar un poco mejor. Pero privacidad por diseño, lo que implica es, así mismo como su nombre lo dice, es decir, que en el mismo diseño de la aplicación o de la plataforma se tome en cuenta para su misma, o sea, para su misma confección a la privacidad como eje. Es decir, no que la privacidad sea lo que se analiza posterior a hacer la aplicación o la plataforma, cómo hacemos para armonizar esto, no, sino que desde el vamos, desde el origen y en todas sus etapas está contemplada la privacidad como eje. Y eso es por diseño. Y por defecto, vieron que, por ejemplo, cuando de repente bajamos una aplicación, hay ciertas cosas que ya están pretildadas y que de repente, que nosotros podemos cambiar, pero tenemos que ir a la configuración de las plataformas o de la aplicación, ver qué significa cada cosa, ver esto qué significa el tildado o el no tildado y de repente no lo hacemos porque nos da paja o no sabemos realmente qué implica. Entonces, por defecto, implica que ya automáticamente la aplicación esté configurada de manera que tu privacidad esté protegida desde el vamos. Vos después solo podés cambiar si te parece que querés compartir ciertos datos con la aplicación, pero que por defecto, es decir, que automáticamente esté tildado ya como privacidad. Por ejemplo, si vos bajás una aplicación que la aplicación ya automáticamente no permita que vos compartas tus fotos o tu lista de contactos con la aplicación. Que vos, si vos querés hacer eso en todo caso, lo puedas tildar tomando la decisión de hacerlo, por ejemplo. Pero no que ya esté automático al momento que vos bajás la aplicación. Después quizás creo que agregaría también el tiempo de la utilización de herramientas de emergencia, de almacenamiento de datos sensibles. Así que también es muy importante dejar en claro que en el momento que yo me instalo una aplicación como esta, tengan que saber hasta cuándo ellos van a almacenar y qué van a hacer con el tratamiento de datos y que me avisen o me notifiquen si van a utilizar para otra finalidad. Eso creo que también es importante en el momento de comunicación y notificación de los clientes de ese tipo de aplicaciones. Tanto el sector público como privado, ¿verdad? Insisto también en el privado porque es un sector que hoy tiene muchísimas ganas de generar iniciativas, tiene mucho más recursos a veces que el propio Estado en países como el nuestro y que quiere buscar una solución muy genuina. Lo que está pasando es que hay demasiado desorden en esto porque, ¿qué pasa? En una situación como esta, la propia emergencia nos encuentra a países como el nuestro con problemas de normalización o estado maduro, ¿no? De un estado maduro porque no tenemos la capacidad de inclusive incluir al sector privado ni siquiera las mejores intenciones o las mejores circunstancias a cómo aliados y son al final más riesgosos porque no tenemos normativas que puedan colaborar y guiarles a ello y guiarnos a todos de cómo almacenar ese tipo de información. Entonces, estamos en problemas no solamente a nivel local, sino en países donde no estamos teniendo los estándares más altos con relación al tratamiento de datos personales y en este caso muy específico que es la de sensibles. Claro, porque aparte se nos complica por el hecho de que no tenemos una ley de datos personales y acá aprovecho también para contarles que conté y que estamos trabajando en la confección de la ley de datos personales con el Estado y con otros sectores es una iniciativa que llevamos adelante. Hay mucha gente también que ha habido llamadas, ¿verdad? Claro, con la cualidad de datos personales. Pero nada, o sea, estamos trabajando en tener un marco específico y un marco que no dé lugar a zonas grises sino que se adapte ya a estas situaciones pero si bien no tenemos todavía esta normativa eso no significa que no tenemos ninguna cuestión a dónde mirar que es lo que vuelvo de vuelta a los estándares internacionales. Si bien acá la normativa específica aún acá sí hay una serie de estándares internacionales y de principios de protección de datos y cada vez que tengamos que queramos tener esta iniciativa sea el Estado o en lo privado como decía Mari sí podemos mirar a esos principios como forma de principios rectores lo que vamos a hacer. Entonces en ese caso por ejemplo me gustaría mencionar algunos por ejemplo tenemos el tema de el consentimiento. O sea, el consentimiento es clave porque cuando hablamos de datos personales el dato como es identificable a una persona pertenece a su titular. Entonces todo lo que salga que sea un dato que me pueda a mí identificar como baloma yo tengo que aprobar que ese dato esté en algún tipo de base de datos. Entonces mi consentimiento no es solamente el dar para dar el dato sino el para yo poder dar el dato yo tengo que saber para qué va a ser utilizado ese dato. Entonces tiene que ser un consentimiento informado. O sea, la persona que me pide el dato o la empresa o lo que sea me tiene que decir específicamente para qué van a usar ese dato. Y ahí también vamos a la finalidad. O sea, la finalidad de ese dato quiere decir que solamente puede ser utilizado para eso y no después cambiar de finalidad. o sea, si yo a vos te digo voy a abrir una plataforma o una aplicación para gestión contable y yo puedo hacer cualquier acción que tenga que ver con la gestión contable pero no puedo de repente cambiar o utilizar tus datos para una campaña publicitaria. Ahí cambia la finalidad entonces no es aplicable. Por otro lado tenemos que tener en cuenta la calidad de los datos. O sea, la calidad es que los datos tienen que ser certeros. O sea, yo no puedo consignar un dato que no es verdadero y que después me puede generar algún tipo de problema porque se dice que pertenece a Paloma y no pertenece. Entonces, eso y también que tiene que ver con una cuestión de seguridad de cuáles son los datos que son recabados. O sea, y cómo yo configuro mi plataforma o mi aplicación para que eso no tenga lugar después a una falla de que mi dato sea filtrado o que alguien pueda acceder a eso. Entonces, para eso tengo que tener criterio de ciberseguridad. Básicos para mi aplicación o para mi plataforma. Asimismo, te van a entender que los datos son confidenciales. Es decir, yo no puedo divulgar los datos que yo recabé ni puedo utilizar, de vuelta, lo vuelvo a repetir, para otra finalidad que no fue explicitada específicamente y en todo caso, si lo pretendo hacer, le tengo que comunicar al titular de sus datos para que me vuelva a dar consentimiento. O sea, que no porque yo dé los datos y consienta para una finalidad, estoy consentiendo para cualquier cosa que la persona o la entidad que recabe los datos quiere hacer con esos datos. Claro, ahí también se suma obviamente las de interés público de la que el Estado almacena sin tu consentimiento como puede ser la generación de datos. El Estado, a nivel global, es el que más genera informaciones genuinas, ¿verdad? que tiene que ver con, por ejemplo, los registros de nacimiento, también tiene que ver con los registros de acceso a temas de lavado de dinero, entonces también patrimonial, también tiene que ver con la cédula, la cédula y el tratamiento de ese tipo de información. Entonces, dándole un poco un pantallazo de lo que son estos principios, vamos a contarles un poco las plataformas que existen a nivel local, regional también, y la global y nos gustaría también ahí veo quedar mi pregunta si hay aplicaciones con relación a interesantes para el seguimiento de coronavirus y creo que podríamos compartir algunas que pueden ser como menos riesgosas, ¿verdad? Dentro del análisis tripartito de análisis de proporcionalidad y necesidad para poder utilizarlos en contextos de emergencia. Así que quizás podríamos, o sea, vos ya nos compartiste la del programa Añander de la Gobernación de Paraná, quizás podríamos ver otros ejemplos también locales que te llamaron más la atención y capaz que podríamos también compartir las regionales. ¿Qué decís, Paloma? Claro. Sí, bueno, después otra aplicación que nos llamó la atención, hay una aplicación que igual está, no es iniciativa estatal, sino que es iniciativa de estudiantes informáticos, me parece, ¿verdad? Porque es de la, o sea, no es estatal, no es oficial, sino privado, que es una aplicación para diagnosticar también el COVID. O sea, básicamente, monitoreo de cuáles son tus síntomas y entonces también pretende usar una geolocalización para ver dónde está el infectado y si es que el infectado o la infectada se comunica o se encuentra con otras personas. lo que encontramos con esta aplicación es que no reúne los requisitos y los estándares que estábamos mencionando hace rato de protección de datos de esas personas. Y de geolocalización que otra vez volvemos a la misma pregunta es decir, ¿realmente esto va a combatir al coronavirus? ¿Es realmente una solución saber dónde la persona está geolocalizada en su casa? No, generalmente lo que hemos visto con eso y están las experiencias internacionales y regionales que lo que genera es en realidad un estigma sobre la persona que posee y no es una lucha, no genera realmente un impacto válido en la lucha ni disminuye la enfermedad ni genera política pública de salud ni hace que las personas contagiadas se curen, o sea, realmente tenemos que... Es una pandemia, Pablo, porque todas vamos a finalmente terminar contagiadas entonces significa que todos vamos a tener que estar con esa aplicación y de tracking y de permiso de movernos hasta el súper o finalmente no, ¿qué pasa con las personas que vivimos solas? Vamos a estar todo el tiempo con delivery, nosotras que podemos, genial, pero quizás otra gente no, como hablábamos también de la posibilidad de contextos de aplicación, de este tipo de aplicación, o sea, de este tipo de tecnología porque tenemos una población que no se conecta necesariamente a internet, entonces, ¿cómo haces ese tracking de toda esa población nacional en términos de efectividad inclusive de una herramienta que puede ser riesgosa en manos de un país como el nuestro que genera muy poca credibilidad, están los últimos eslabones de transparencia, ¿verdad? Es uno de los países más corruptos de América del Sur, entonces, inclusive en aplicaciones como por ejemplo que se pueden ver en Europa o inclusive en Singapur donde estamos hablando de un estado un poco más autoritario, la gente confía más en Europa, tiene más apoyo popular a aplicaciones de vigilancia, pero porque confían en sus estados. En Singapur, por más que tenga la mejor tecnología y la mejor economía, solamente, según esta es una publicación que vimos que Marcel y Seche me pasó hace unos días atrás, que solamente el 16% apoyaba la aplicación de esta tecnología, significa que en un estado autoritario también es bastante cuestionada y por lo tanto no sabemos si hay efectividad o no. Y después en países como el nuestro que al final este tipo de aplicaciones lo que hace es perseguir al vecino y decirle y hacerle las denuncias de que se fue al súper, no sé si viste esta última publicación de Gen, el día de ayer estaban compartiendo una entrevista de una persona que dio positivo y ya hicieron de forma anónima la denuncia, dijeron que esta persona se movió con su auto al supermercado asumiendo que era eso y en realidad ella explica que se va al hospital pero lo más problemático no es solamente la contradicción de la historia de la versión de esta persona con relación a la otra o sea la que hace la denuncia sino no te imaginas lo que fue la fiscalía y la actuación de la policía en términos de debido proceso le notifica enfrenta a su casa porque no le entrega el papel por todo el cuidado que necesita pero lo notifica como si fuera al otro lado de la cuadra como que con un altavoz más o menos la fiscal y la policía tomando nota un acto bastante fraudulento para poder hacer esta acta introduciendo el número de chapa del auto diciendo de que esta persona o sea como suponiendo que este auto realmente se fue al supermercado y no al hospital utilizando la chapa del auto estacionado dentro de la casa o sea te estoy hablando de un acta bastante cuestionado en términos de debido proceso y una aplicación de notificación de la fiscalía con relación a esto entonces estamos persiguiendo situaciones donde la persona no tiene posibilidad de defenderse o cuando lo hace vienen de una manera bastante violenta que hace que todo el barrio y toda la cuadra se entere de que esta persona es el que está dando un caso confirmado entonces estamos hablando de que este tipo de aplicaciones que pueden publicarse dentro de lo que es datos abiertos en estados de en estados de de bienestar en estados donde justamente funciona la utilización de estos datos para políticas públicas o para lo menos para tener un dato parcial con relación a cómo se mueve este virus a nivel geo o sea geolocalizado acá estamos recibiendo solamente tipos de denuncias de escraches públicos persecución y como decía el Ministerio de Salud Pública estamos hablando de un problema ético y de estigmatización así que sí estamos hablando de problemas bastante graves con relación al tracking entendemos de que estamos en una situación muy popular de necesidad que mucho apoyo popular ante el miedo y esta posible discriminación de entregar todos nuestros datos al Estado o a un sector privado para que nos ayude a mitigar esto y resulta ser que en realidad no estamos viendo el problema central que ya lo repetiste Paloma que las muertes no es que se de coronavirus no es realmente porque tenemos tecnología o no tenemos tecnología es porque tenemos un Estado que no tiene capacidad de ofrecer esas garantías y de acceso al sistema de salud universal entonces obviamente que es un problema sistémico y desarrollar una tecnología como esta de riesgos altísimos en países súper desiguales como el nuestro lo que vamos a hacer es vigilarnos entre nosotros entonces ahí nos encontramos con este caso obviamente de Uber pero me gustaría también compartir otra que tienen que ver específicamente a ver voy a ver que es la la de China que es creo que la más interesante de todas y es la que también algunos países incluyendo el nuestro también está mirando con buenas intenciones esto no es del Estado obviamente de estas intenciones sino del sector privado que me parece también es importante discutir y debatir a partir de una ley normativa por lo menos que nos ayude a normalizar esta posible vigilancia en primer lugar cuando hablamos de rastreo estamos hablando de rastreo de los smartphones de las personas no del virus entonces es muy importante entender que podemos falsificar esa información todo el tiempo porque dependiendo mucho del Estado donde vivamos y el caso de China es una aplicación obviamente de clasificar a las personas en tres categorías tienen tres colores obviamente que es una roja una amarilla y otra verde entonces estas indican dependiendo de cada color te generan un código de cómo moverte dentro de la ciudad y al mismo tiempo hacen un cruzamiento de información de los servicios comerciales ¿verdad? y financiero y lo más interesante es que la última publicación obviamente de Guardian no, perdón la de New York Times que justamente decían de que el smartphone o sea, perdón el software que fue evaluado por un grupo de auditores internacionales encontraron sospechas de que se podía entrar por los famosos backdoors que son las puertas traseras de los software que uno puede extraer la información que se está almacenando y podemos usar para lo que sea porque estamos hablando también de un mercado negro que genera mucho, mucho dinero a partir del tratamiento de datos personales para vender y utilizar de otra manera ¿verdad? el otro caso también interesante que me gustaría compartir es la de Corea del Sur esta tiene que ver con el tratamiento también de geolocalización de las personas y es muy importante entender que este software repitiendo un poco lo que decía no es la primera vez que Corea del Sur utiliza esta es como la tercera más o menos imagínate hoy estamos en pandemia pero ellos ya estaban utilizando para otras alertas y que al final comentaron de que este tipo de alertas ya se estaban utilizando fuera de los contextos de alerta en Corea del Sur estamos hablando de un estado que también es bastante interesante ¿verdad? en términos de tecnología son justamente ahí están el famoso gran del este ¿verdad? que con China compiten en desarrollo de tecnología y lo interesante también de esta aplicación que demostraron de que también prenden las cámaras de seguridad de los celulares y de donde estén instaladas estas aplicaciones y también tiene un acceso al historial de compras por tarjeta de crédito no sé si eso es muy relevante al final si vos decís quiero hacer una persecución de coronavirus pero uno dice bueno quiero saber cuánto está gastando qué tiene que ver eso ¿verdad? por otro lado estaba hablando que es lo que recién cité que es el caso del GSMA que es la coalición ¿verdad? de las plataformas de contenido donde están explorando esa fue la comunicación de hoy del sistema global de intercambio de datos para rastrear los datos de las personas de todo el mundo y colaborar con cada uno de los estados para evitar la propagación ¿verdad? y esto se suma obviamente la última de Facebook que esto fue también esta semana que se suma con lo de Google que la semana pasada publicaron que tiene que ver con los esfuerzos ¿verdad? de mitigar también este gran contagio o propagación de esta enfermedad es el tracking de personas es el famoso mapas de prevención de enfermedades se llama el proyecto y este mapa lo que hace es a ver es información sobre los órdenes de confinamiento el tracking de contactos que en este caso en realidad lo que hacen es evalúan cuáles fueron las personas que estuvieron cercanas y eso me gustaría hablar después en otro proyecto que es muy interesante y creemos que es menos riesgoso pero igual sigue siendo problemático los datos de conexión que son famosas entre ciudades o entre regiones entonces se suma a Google y estas dos que también facilitarían información dice que son informaciones genéricas y no identificables o sea significa que son anónimas en ese sentido ¿verdad? estamos hablando de que la tendencia global de organizaciones internacionales de derechos humanos como AccessNow declaran justamente la preocupación de este tipo de software ¿verdad? especialmente porque cuando hablamos de trazabilidad de localización es lo que nosotros conocemos el famoso Google Maps donde dice ey llegaste tres minutos más tarde a tu trabajo o sea ellos ya saben que tu casa que tu trabajo que el aeropuerto toda tu movilidad hace rato ya saben claro hoy le van a entregar realmente a nuestras amenazas reales porque quizás Uber no es nuestra amenaza pero sí cuando le entregan un estado obviamente autoritario o un estado bastante corrupto entonces ahí es donde nos pone en problema el ejercicio pleno de nuestros derechos eso es por un lado ¿verdad? por otro lado sí me gustaría compartir la de Singapur ¿verdad? una plataforma de autorreportes fue la que más se habló a nivel en los últimos diez días y lo que hace es a diferencia de un GPS utiliza lo que hace la aproximación es casi como bluetooth ¿verdad? y al mismo tiempo también utiliza el stock de farmacia servicios de salud y otro tipo de información que sería importante para la persona que está en un estado confirmado ¿verdad? pero dicen que no utiliza GPS ¿y por qué? ¿verdad? y lo interesante es de que ¿por qué no utiliza el GPS? porque en países donde hay muchos edificios y en países donde obviamente no está la cuarentena obligatoria como por ejemplo el caso de Paraguay ¿verdad? Uruguay tiene una cuarentena voluntaria no obligatoria significa de que yo voluntariamente a no ser que yo dé positivo entro en cuarentena obligatoria entonces en países donde cuando pasemos etapa intermedia que ya no vamos a ser obligatorios quizás en los próximos meses vamos a ir saliendo de a poco solamente voy a voy a salir de perdón estoy acá recibiendo unas llamadas no sé si es de mi tía o lo sé lo que pasa es de que justamente en países donde hay edificios el GPS es lo que va a pasar lo que suele pasar es que dicen que todas estas personas están con aglomeración ¿verdad? entonces creo que ya estamos llegando a las una hora acá me dicen que podemos hacer hay un montón de preguntas a mí me encanta el libro justamente es su voz que es la que justamente tenemos en la oficina y está pendiente leer ese libraco si quieren podemos volver a hacer la llamada antes que se corte voy a finalizar la llave se corte la llave leo Palo, qué pena, ahora empezamos con 8 personas, estábamos casi 30 ya, pero bueno, como somos tantos, le voy a agradecer a la gente que está aprendiendo un poco de derecho, pero contarles un poco entonces, en qué parte, en los edificios, entonces el caso de Singapur, lo interesante también tiene que ver con que ellos no decidieron usar GPS o geolocalización de los celulares, porque el problema de ellos era de que como uno ve un mapa, es un mapa plano, uno no ve tridimensional, entonces en lugares como ciudades que son más verticales, lo que pasaba era que las personas tenían que poner en cuarentena obligatoria a todo un edificio porque una persona estaba ahí, y como no se puede ver, parece que era una aglomeración de un montón de personas, y en realidad tu efectividad es problemática en términos económicos y políticos también. Entonces lo que hicieron fue de que vamos solamente a geolocalizar las personas que se crucen muy cercanas a esta persona, y no es entonces geolocalización de GPS, sino usan Bluetooth y otro tipo de cercanía, ¿verdad? FNC o lo que fuera, para ver que entonces las personas que se cruzaron en el ascensor con estas personas son las que van a tener que entrar en cuarentena obligatoria, y no todo un edificio de 200 personas. Entonces ellos decían, no es efectivo el GPS porque mi rango de error es altísimo, incluyendo en países como el nuestro, donde el rango de error es mínimo, en términos, y es una ciudad mucho más horizontal, la gente tiene una casa con patio, o por lo menos viven dos personas nada más, no hay casi edificios, sigue siendo un problema de efectividad, ¿verdad?, de aplicación de geolocalización. Y entonces hay una publicación muy interesante que recomiendo que vean, si pueden buscarlo, que es la de Center for International Government Innovation, que lo que hablan de que este es de China, Corea del Sur y Singapur, que permite generar un mapeo de población en tiempo real, porque es muy importante, es el tiempo real que uno está teniendo información, no garantiza que toda esa información realmente ayude a la predicción de la pandemia, o sea, no hay pruebas, o sea, eso es lo más complicado. Y yo creo que más o menos terminando ahí, ¿verdad?, o sea, teniendo en cuenta que, claro, el sistema de salud se está acercando, ¿verdad?, a esa capacidad máxima de tratamiento del COVID, de esta enfermedad, hay que tener demasiada precaución de no utilizar este tipo de información pseudocientista, porque no estamos hablando de gente confirmada con el testeo y médico, ¿verdad?, estamos hablando de gente que estamos suponiendo nada más y le ponemos en cuarentena, y tecno-solucionista, y que obviamente lo que hacemos es problema de modelización efectiva de la pandemia en términos sociológicos, digo, ¿cómo me sirve una muestra? ¿Cuándo es una muestra parcial? ¿Y cuándo realmente me sirve como política pública? Entonces lo que hacemos más es confundir al Ministerio de Salud y a todas las personas con relación a este tipo de información, o sea, es demasiado relevante o poco efectivo. Y, bien, volviendo al problema más importante, ¿verdad?, estamos hablando de que estas miradas distorsionadas, ¿verdad?, de interpretación de, ante toda esta preocupación, este miedo que todos estamos teniendo, desemboca generalmente en estas medidas de vigilancia, ¿verdad?, y control social. Y porque creo que lo que es importante, Paloma, también, remarcar que cuando hablamos de qué van a estar en juego, no necesariamente va a estar en juego solo el derecho a la privacidad, sino también entender el control social que se está implementando y se va a implementar en este momento y fuera de este momento. Esto va a generar una respuesta presente y también una mirada a un resultado futuro que, si no tenemos en cuenta, puede ser muy, muy problemático. Pero también entre nosotros mismos, o sea, eso también es problemático. Y que se abra la posibilidad, como estábamos diciendo hace rato, de este control social importante, que el otro día también voy a volver a referenciar a mi artículo que estaba leyendo, pero que era que decía que en estos momentos de crisis, por un lado, a carta blanca, a utilizar cosas que ya se utilizaban, como estábamos hablando antes, que no es que se crearon ahora, sino que ahora es como más transparente porque te pone en ese sentido decir discursivamente, esto es para la salud y para el bienestar general, cuando en realidad no está aportando específicamente a solucionar a lo que es estructural, como decíamos antes, la precariedad del Estado. Pero por otro lado, también invita a crear nuevas formas y ampliar y a magnificar nuevas formas de tecnología de vigilancia. Entonces ahí, por ejemplo, decía mi artículo, este que estaba muy bueno, que decía, antes teníamos una vigilancia sobre la piel, o sea, de que nos miren, de que nos vean específicamente, sea a través de la cámara, o sea, a través de un dron, o sea, a través de cámara de reconocimiento facial, etc. Pero ahora que estamos entrando en una nueva era de la tecnología, donde ya hay vigilancia bajo la piel. Es decir, si aplicaciones pueden empezar a prever cuando vos tenés fiebre o no, ¿qué rango te da eso, por ejemplo, para ampliarlo a que se pueda empezar a prever con una pulsera, por ejemplo, una emocionalidad? Entonces, ¿qué pasa si miramos ya a un sentido que de repente puede sonar muy futurista, pero en realidad no, porque vemos que la tecnología está avanzando exponencialmente y de una manera que no le podemos seguir el ritmo, porque avanza así? Entonces, ¿qué pasa si un elemento tecnológico puede empezar a detectar una cuestión emocional, una cuestión que ya es debajo de la piel? Y se empieza a tomar, por ejemplo, vamos a poner un dictador que empieza a monitorear a través de un brazalete, ¿qué emociones nos genera cuando el dictador habla? Entonces, por ejemplo, si a mí me genera terror o a mí me genera rabia, automáticamente soy geolocalizada y vienen a mi casa a buscarme, por ejemplo. Que esto no está molestando a lo que se aplicaba en la dictadura con menos tecnología, porque vuelvo a decir, la lógica es la misma, la tecnología no crea la lógica, la tecnología puede estar al servicio de esta lógica ya implementada y ya desarrollada hace un montón de años. A mí me gustaría agregar, ¿verdad?, a lo que estás diciendo, Paloma, tiene que ver con qué entendemos con privacidad. Y no me gustaría hacer el típico ejemplo nosotras, abogada, que es un derecho humano, que es de ejercicio, pero sí generalmente suelo usar este ejemplo de privacidad, porque no estamos hablando de cosas secretas, ¿verdad? Hay veces que sí tenemos cosas secretas, pero en realidad tiene que ver con qué es lo que queremos poner en acceso al público y qué es lo que no, por eso usamos cortinas, no tenemos toda la puerta o no tenemos, tenemos paredes, ¿verdad?, tenemos puertas, tenemos cortinas, ventanas cerradas, podemos abrir, y esa es la definición justamente del límite. Y eso no significa que quiero esconder algo, simplemente yo no quiero que sea tan público. El famoso ejemplo de una colega justamente que tiene que ver con, a ver, todo el mundo sabe que yo entro al baño, pero necesito una puerta, eso es privacidad. Por más que uno sepa que en realidad es un baño y lo único que puedes hacer son dos cosas, ¿verdad? Y después lavarte la mano. Entonces, tiene que ver con eso, de decir, ¿cuál es mi espacio más íntimo donde yo decido qué mostrar y qué no mostrar? No necesariamente tiene que ser secreto, sino justamente yo soy la que decido. Y por eso es muy importante entender que este derecho sí debe ser cuidado, porque hoy lo que va a pasar, y el ejemplo que decías que era bastante claro, es como vivir sin paredes y que todo el mundo te tiene que ver, y más otra vez, un lugar donde te tiene que ofrecer servicios o garantías. Por ejemplo, servicios públicos, sos vos la persona que vas a poder acceder a este servicio de salud, o sos la persona que te puede subir a este bus, o no te puede subir, ¿verdad? Los famosos puntajes de China que le dan a sus ciudadanos con relación a su score de deudas, de crédito y compañía, y que se le está aplicando, obviamente. Acá Raúl dice, es lo más que está desarrollando tecnología para saber reaccionar nuestro cerebro determinado, estimulo, lo cual representa un nuevo desafío. Sí, inteligencia artificial es todo un desafío, pero como no hay testeos todavía, ¿verdad? Una etapa de testeo, no se pueden analizar los riesgos que están en juego. Entonces, hoy mismo no tenemos ninguna garantía de que eso funcione. Y los propios programadores informáticos, ¿verdad? De software tan complejo como esto, ellos mismos no te pueden garantizar que el software que ellos desarrollaron, como van a desarrollar su propia inteligencia, no saben qué resultados va a generar posteriormente a lo que uno dentro del algoritmo desarrolla. Pero, por ejemplo, yo digo, voy a desarrollar que uno más uno sea dos, ¿verdad? Ahí tenés todo controlado, inclusive la línea algorítmica o desarrollo de software, el código, ¿no? Pero, ¿qué pasa es que cuando yo le digo uno más uno más dos, pero después hace lo que quiera, ni yo tengo control de hacer eso? Entonces, los propios programadores no pueden garantizar que ciertos derechos sean aplicados y ejercidos plenamente. Por lo tanto, se sigue estando en una etapa de análisis y que esa inteligencia artificial se aplique en automatización de procesos que no estén implicados al ejercicio pleno de los derechos, sino, qué sé yo, procesamiento de pasar a plataformas automatizadas, pero no de sentimientos como el ejemplo que estaba haciendo Raúl con el caso de Elon Musk. Me gustaría compartir, para ir cerrando, los artículos que vamos a estar lanzando. Hoy lanzamos justamente todo lo que tenga que ver con este análisis de estas aplicaciones a nivel regional y a nivel local, por sobre todo también, para que nos sirva un poco cierto análisis en base a los principios, porque creemos que esas aplicaciones necesariamente tengan que tener esos principios. no es que estamos en contra del almacenamiento, sino decimos qué cosas tiene que tener esta plataforma. O sea, tiene que ser un poco más responsable, menos cachafada, porque también tenemos que ser muy competitivos, ¿no? O sea, no puede ser que la aplicación de Paraguay otra vez no cumpla ningún estándar, entonces no se puede ni siquiera usar en otros países. O sea, siendo un poco más franca, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver con la aplicación, o sea, no solamente esos estándares, sino la otra etapa de la publicación tiene que ver con los drones, ¿verdad? Ya los drones que ya se compraron el año pasado, que se piensan plantear justamente para hacer la persecución en la etapa de cuarentena, están pidiendo donaciones hace semanas atrás, no sé si fue mucho show, pero sí es importante también analizar la efectividad de este tipo de software de control remoto, ¿no? Así que yo creo que estamos por ahí. Sí, tampoco tener un pensamiento crítico, Maris, también queremos dejarle a la... No es que le estamos diciendo, ah, ahora huyan todos, la vigilancia. No, es solamente empezar a ejercitar un pensamiento crítico sobre estas cuestiones. O sea, cuando algo se empieza a implementar, no solamente aceptarlo así sin más, sino empezar a decir, che, espera, ¿esto realmente sirve? ¿Cómo está siendo hecho? ¿Y para qué se va a utilizar? Y esto realmente rige ahora nomás, estaba desde antes, se puede utilizar más después de esta pandemia, eso. Eso es como tener ciertas cuestiones que además, o sea, son solamente principios rectores que tienen que ver con la seguridad de los derechos de todas las personas, no solamente de quienes estamos hablando, sino también entendiendo que somos todes, y por otro lado también entender que siempre hay una diferenciación, como lo hubo en todo momento, en comunidades que están en situación de vulnerabilidad de que no, y que esos sesgos también implican una mayor vulnerabilización, que también tenemos que tener en cuenta, y que la base de un Estado democrático es la transparencia, la rendición de cuentas, y la posibilidad de generar un pensamiento crítico. Sí, por sobre todo un Estado que nos dé la posibilidad de una participación ciudadana, y ese pensamiento crítico tiene que estar acompañada de gente que esté justamente alertando por un lado, pero también acompañando, ¿no? O sea, ahí es donde decimos que hay un equilibrio, y podemos decir, podemos confiar en el Estado, porque también tenemos organizaciones que nos están alertando, y que se hicieron bien después de estas alertas, obvio que te voy a dar mis datos personales, específicamente del sistema de salud también, siempre y cuando vos me des todas esas garantías, pero hoy no hay, entonces es demasiado problemático cuando estamos hablando de este grupo específico de datos, que son justamente las de salud, y otras que tienen que ver con grupos específicos de grupos vulnerables, ¿verdad? Hay gente de escasos recursos donde uno dice, ah, este es el pobre, ¿verdad? Y identificación para poder tener este kit de alimento, y cuán peligroso es eso en manos de grupos políticos y económicos que tienen otras intenciones. Obviamente esto va a estar todo en la publicación que ya lanzamos hoy, y lo pueden ver desde nuestra página del punto Vareje. Sí, así que bueno, léanos, esperamos que haya sido esto útil, y que haya podido generar por lo menos algún tipo de debate, sea interno, o que hablen también de esto con sus amigas, está bueno también que en este momento de la pandemia empecemos también a tomar este tiempo, además de estar en la casa, como un momento para reflexionar, para poder pensarnos a nosotres, y también para nuestra relación con el Estado, y cómo el Estado está manejando esta pandemia, y cuáles son sus fines. Bueno. Bueno, nos vemos, ¿verdad? Y muchas gracias a todos, a todos, a todas, y nos vemos en un próximo webinar, así que estamos atentos a las preguntas que se pueden dar tanto dentro del blog, como también se dieron aquí, y en las redes sociales, así que seguimos conversando. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau para luego! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, María!